¡Sacargan mis valientes! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Ay, pero! ¡Pero no es justo! Este cofre es mío. ¡Eso! ¡Ok! ¡Ay! ¡Mitros! Bienvenidos a Strand Raptor. Hoy estamos en un nuevo juego en el canal de Loblox que se llama... Bueno, yo le puse batalla de construcciones. O sea, batalla de torres. ¡Toma! ¡Muele! ¡Muele! Y le preguntaba por qué... Esteban, ¿por qué no estás jugando? Pues, por una... simple razón. Porque todavía no me puse una partida. Oye, ¿quién me intentó dar? Ese fue el... ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Qué suele ser? ¡Equipo azul? ¡Uy, genio! ¿Vieron cómo lo adiviné? ¡Toma! toma toma por la espalda eso me dolió un poco voy a poner esto ok le pongo esto que está pasando es la verdadera pregunta es como paso por acá no me caí no ¡Ah! No, ¡ay! ¡Uyy! ¡Dios! Toma, toma. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! Me elimino un poquito Ok, vámonos ¡Nanananana! ¡Nanananana! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Pum! ¡Toma! ¡Ni! ¡Misil! ¡Pum! ¡Bum! ¡Estufru! ¡Esto me cayó! ¡Sanasten! ¡Esto se cayó el salón rizón! ¡Totototototototototototototototototototototó! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tu! Ay tu! Ay tú! ¡Ay! y ay 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 nooooo pero es que porque me hizo daño de distancia no entiendo no entiendo ayyyy vean esto aqui eso asi sí eso se trata de destruir sus check points que son Estos dulces se los puedo enseñar Porque si no pues Así se va a quedar La vida La vida es Así Ustedes quedan aquí Ustedes quedan aquí No se me quito el puente No puedo carrear Carrear Puedo carrear Chupi Venga vengan vengan ¿Qué? ¿Cómo destruí ese calistal? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Toma A la carga mis valientes Toma A la carga mis valientes Vamos Vámonos Ok Ahí Me tiró a alguien A mi propio equipo ¿Cómo es esto? Ahí hay alguien Ahí hay alguien Ganamos Eso soy yo Hola Estoy brincando No puedo ponerle a brincar Soy del equipo Amarrillo Lillo Junto Uuuuuh Pues ahora me va a salder El otro equipo Oye, oye, oye Lo oye, oye ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo va a apagar Sus compañeros Los van a apagar Todos Y se cae al cielo ¿Sabes? Uy Ay Dios Caen pedazos Caen pedazos De puerta Por todas partes No se movió nada Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Muy picapod Pues ya lo acabó Con su base Toma Adiós base Adiós base Ay, ay No les duele Aquí En la nariz La nariz Era listo. Suppa. Suppa es como un suvante. Y pa. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y no se destruye nada. Aaaaaaah, pum. 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 Toma esto. Miren, estos son sus chat points y los tenemos que destruir. Toma. ¿Listo? ¿Lo destruí? No. Esos hay que ponerles aquí. No. Dios. Ay, 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 ay. Ya se cae esta base. Ay, 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 ay. Oye tú. Oye tú. Se ha infectado. Se ha infectado. Se ha infectado. Toma. Toma. Lo eliminé yo, eh. Ya lo aviso. Toma. Toma, 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 toma. Ay, ay, ay. ¿Por qué me tiraron a alguien y me quepa? Pa, 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 pa. A ver, a ver. Eso quiere ver aquí. Porro. A ver, el chat point, chat point. Fuera chat point. Sus chat points ya están controlables. Uuuh. Me salvó la vida, qué bien. A ver, se siente que te salve la vida. Toma. Huyan. Sientan temor. Hay que destruir esos puentes. Sí. Ahora este. Fuera. No me gustan esos puentes. Oye. Tres. Tú te descuentes aquí. Uy. Pa, ja, ja. Muy buena. Muy buena. Muy buena, tío. Muy buena. Eso me encanta, tío. Me encanta. Se van. Échale. Pa. Pa. Uuuh. Dios. Dios. Dios, Dios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No sólo me caí! A ver, a ver, a ver... Ahí hay una libre... Decía entrar por ahí el misil... Estaba planeando mi plan... ¡Qué mal! ¡Qué fatal! ¡Qué checkpoint! ¡Qué checkpoint! ¡Tan bien colocado! ¡Me encantan esos checkpoint! ¡Vamos a las nueve! ¡Ay! 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 ¡Dale! ¡Levala! ¡Ay! ¡Qué fatal! ¡Qué fatal! ¡Qué fatal! ¡Oiga! ¡Vamos calmando, ¿no? ¡Vamos calmando un poquito! ¡Vamos calmando un poquito! ¡Ah! ¡Y claro! ¡Se tiene que golpear justo donde estoy! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡El maicarra! ¡El maicarra! ¡No! ¡No! ¡No lo juego todo el día! ¡Porque no me dejan jugarlo todo el día! ¡Eso es que lo hicieron! ¡Pfff! ¡Ay! 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 ¡Ese cofre es mío! ¡Esa! 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 ¡Eee! 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 ¡No me gusta! ¡Eee! ¡Eee! ¡Sabio que aquí había alguien! ¡Sabio que aquí había alguien! ¡Oye! Pero déjame ese cofre ¿no? ¡Hombre no! ¡No! ¡Está feísimo! ¡Está feísimo! ¡Es ilegalísimo! ¡Es ilegalísimo esto! ¡Dos tú! ¡Pa pa 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 pa! Oye, ¿a dónde vas, eh? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú, eh? ¿A dónde ibas tú? Contate a Blisa, eh ¿A dónde? Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho Denle like, suscríbanse Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!